Volvemos al living primero para saludarlo a mi compañero Facu Gaila, nuestro columnista de deportes y estos invitados grosos que nos trae el día de hoy. Los chicos que compiten en el motocross cuyano que ya los recibimos con un fuerte aplauso y los vamos a ir presentando de aquí para allá. Lo tenemos a Valentino Coral que compite en la categoría de 50 cilindradas, Brenda Rigg en la categoría de damas y además Emiliano Castillo en la categoría MX1, ¿se dice así Emi? Sí. Bien, perfecto, que es el campeonato sino actual, o sea, figura. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bien. ¿Muy bien? Sí. ¿Sí? ¿Nervioso? Más o menos por ahí. Ay, pero si no te pones nervioso cuando andás en la moto, ¿cómo te vas a poner nervioso acá en la tele? Esto no es nada comparación de lo que haces vos. Sí, más o menos. Más o menos. Viste que cada uno tiene la valentía para encarar distintas situaciones. Bueno chicos, un placer tenerlos acá con nosotros. Gracias. Qué bonito saber que les va bien en este deporte y que va creciendo cada vez más a nivel local, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo estoy haciendo ahora el campeonato nacional. Ah, muy bien. Bueno, él también, el campeonato cordobés y ahora estamos con el Cusano. Excelente. Así que la verdad que venimos con buen ritmo y feliz del progreso de todo el año. Muy bien. Con donde compiten chicos y chicas de todo el país. Sí. ¿Cómo se preparan para encarar ese tipo de torneos tan importantes? Yo combino la moto con natación. Ah, con natación, mira. Sí. Como para tener más... Más fuerza. Más volenta, ¿no? Claro. Que la natación me ayuda a hacer más, ¿cómo te digo? A hacer más... Más heroicamente. Claro, sí. Así. ¿Y cuántos años tenés vos, Valen? Nueve. ¿Y a qué edad arrancaste con esta actividad? A los cuatro años. ¡Ay! No te puedo creer. En ese caso, Valen, porque sos tan chico, ¿te proyectás? ¿Te ves al futuro corriendo arriba de una moto siempre? Sí. Qué bonito. Me encanta. Pero, ¿tiene que ver con tu familia, papá, mamá? ¿Estaban en el deporte o por qué tan chiquitito te metiste con esta actividad? Mi familia lo hacía desde antes. Ah, muy bien. Entonces, como yo me metí ahora... Ya era tu destino. Claro. Muy bien, me encanta. ¿Y vos, Valen, esta actividad, las chicas, cómo la ves? Porque capaz que estos deportes los asociamos a un mundo de varones y más. Pero está bueno ver que las mujeres también tienen su espacio, ¿no? Sí. Bueno, este año, gracias al campeonato cuyano, pusieron la categoría damas. Si no, yo corría contra hombres. Ah, mira. Claro, estoy en la... Bueno, también corro con ellos. Sí, sí. Estoy en la categoría promocional. Y, bueno, ahora se sumaron varias mujeres. Muy bien. Pero en el campeonato nacional sí tenemos mujeres de todos lados. Perfecto. O sea, de Uruguay y van muy fuerte. Pero entonces faltan chicas a nivel local. Sí. Hay mujeres, pero, bueno, nos animan a alargar. Así que, bueno, ahora la queremos invitar a todas acá al campeonato cuyano. Muy bien. Que se animen porque tenemos nuestra categoría solas. Aparte, está buenísimo. Y vos, Emi, hacías caras mientras hablaba, Brenda, como diciendo, ojo, que corre bien. Sí, me compiste con nosotros, pero palo a palo. Y, básicamente, ETA, tantas otras chicas también, tienen un nivel muy bueno. Mendoza, ETA incluso es uno de los referentes a nivel nacional. Ha tenido, ha ganado varias fechas del argentino. Y, como decía ETA, está bueno que se sumen. Es un proyecto que trae años. Ahora ha iniciado a separarlas como una categoría para ETAs. Pero antes corrían mezcladas con nosotros y, francamente, era igual, igual. Si tienen las condiciones, tanto varones como mujeres, por qué no, en la misma categoría. Y vos, como campeón mendocino, ¿cómo ves el nivel que hay hoy en día a nivel general? Tanto desde los más chiquititos, pasando por las damas y ustedes. El nivel general de Mendoza es muy bueno. Estamos luchando, palo a palo, con el nivel nacional completo. Tanto de los niños como de todas las categorías. La de los niños es una categoría tentadora. Es más, él es uno de los punteros de los campeonatos. Incluso creo que en Córdoba es... Es imbatible. Córdoba es para el motociclismo una sede... Que tienen como miedo cuando se viene un alentino a correr. Dicen, uy, sonamos. Algo así. Algo así. Qué bueno. Decías que Córdoba es la meca, pero acá en Mendoza también. Y, de hecho, vos tenés un niño, un hijito, dos años. Tengo un niño de dos años y medio que ya tiene su moto y está dando. El pibe no sabe hablar, más o menos, y ya anda en la moto. Habla poco y nada, pero anda con sus rueditas. Sí, no llega bien al piso todavía, pero la están dando. Bonito. Y en algún momento a sus papás, si bien vienen todos de ese palo, ¿no les dio como miedo decir, podés tener un accidente, es una actividad de riesgo, es un deporte extremo? Ya lo tienen a su vez. Ya están curtidos, ya están curados de espanto. Yo no lo vi hasta ahora, ahora que soy padre lo he empezado a ver un poco más. Claro. Es un temor que siempre está latente, pero los mantiene también enfocados en cosas positivas, como el deporte. Ay, no te puedo creer, ahí está. En pantalba. Ahí está. No, no, no. Ahí está, exactamente. Es una moto con rueditas. Ajá. Ah, pero ya tiene como motorcito todo. Claro, es eléctrica en realidad. Claro. Y tiene su acelerador. No, no te puedo creer. Lo vas a sacar bueno a ese pibe. Va a salir bueno, sí o sí, no le queda otra pobre. El mejor circuito de acá, chicos, para ustedes, de Mendoza. Desde mi punto de vista, el Planet MX está pasando el aeropuerto de Mendoza, que es donde generalmente se traen los eventos más importantes. Bien. Es probable, no se sabe todavía, que haya campeonato argentino de motocross ahí. Ah, muy bien. Se está barajando la posibilidad. Realidad, esto es, no es oficial, digamos, pero es una posibilidad, digamos. Bueno, estaría buenísimo porque también atrae muchos turistas, mucho movimiento económico a la provincia. Está bueno uno también como espectador ir a presenciar este tipo de eventos que deben ser muy, muy bonitos de ver, ¿no? Muy, muy vistosos, muy divertidos. No, sin duda. Y aparte, trae un poco de familias de todos lados y se vive más allá de la carrera, que es por ahí lo que yo hablaba, que estuve de viaje en Catamarca el fin de semana corriendo atrás y hablaba con gente que por ahí no está llegada al motocross, pero le llamaba la atención el marco que se forma en boxeos y todas las familias, las carpas, los micros, todo lo que es el escenario extra carrera, digamos. Claro, sin dudas. ¿Vos prendases o has por ahí notado que necesitás un tipo de preparación extra por ahí al correr con una desventaja física de que el hombre naturalmente tiene un poco más de fuerza o no? Sí, necesitamos trabajar mucho más la fuerza que capaz que un hombre. Sí, trabajo lo que es mucha fuerza, aeróbicamente también. Bueno, eso es lo que hay a veces que se enojan los chicos que corro en el cullano, corro en dos categorías, promo y damas y que me aguanto las dos categorías, pero porque trabajo el doble de entrenamiento físico. ¿Cómo es el día, por ejemplo, un día en la vida de un corredor de motocross? ¿Cómo se preparan? ¿Qué actividades hacen? Bueno, Valen nos contaba que él lo complementa con la natación. ¿Ustedes, por ejemplo, cómo es el entrenamiento? Y yo hago running y también hago crossfit, pero crossfit no tan específico a la parte de peso. Claro, lo hago más aeróbico. Muy bien. Claro, un estilo más funcional. Ahí te vemos embarrada, corriendo. Ah, esa carrera inolvidable. A ver, contanos un poquito. ¿Cuál fue esa carrera? Esa fue la primer fecha del nacional. El día sábado tenemos los que son entrenamientos y clasificaciones. Bien. Y el día domingo la carrera. Bueno, lo cual el día sábado, hermoso el día, o sea, un sol terrible, calor. Y el día domingo nos despertamos lluviendo. Uy, ¿y cuando llueve se corre igual? Igual. Uy, tiene que tener en cuenta un montón de factores y cuidado. Y las caídas son casi inevitables. Es que sí. Te tenés que caer. Porque te resbalás y el barro es el que gana el que no se cae. No queda otra. Así que esa carrera, el domingo nos cambió la pista totalmente porque nada que ver cómo habíamos entrenado, los tiempos no eran los mismos. Y bueno, y en la largada yo dije, acá gana el que mejor usa la cabeza. Claro. Porque es así. Tenés que estar calculando, midiendo todo el tiempo. Aparte de lo físico que ustedes destacaban, hay que entrenar, hay que ir al gimnasio, hay que hacer natación y demás. La cabeza tiene que estar todo el tiempo enfocada y concentrada. Y esa carrera, bueno, la gané la primer manga y ahí corremos con chicas de Uruguay y de todos lados que iban muy fuertes. Ajá. Y bueno, yo dije, antes de largas, dije, acá hay que usar la cabeza. No el acelerador. Bien. Claro. Y bueno, y lo logré. Así que de esa carrera, bueno, vine muy contenta. Chicos, ¿qué se viene próximamente? ¿Para qué están entrenando ahora? ¿Cómo se proyecta este 2022? Y nos quieren contar previamente cada uno ya para ir cerrando la nota. En tu caso, Valen, ¿para qué te estás preparando ahora? Me estoy preparando para el Nacional. Bien. ¿Cuándo es? ¿Tenés el Nacional? El Nacional, esta semana no, la otra. Bien. Y el Cuyano, que es esta semana. Perfecto. Entrenando a full, entonces. Sí, entrenando a full. ¿Nervioso, ansioso? Estoy ansioso, no tan nervioso, más o menos. Porque sabés que vas a ganar, la tenés muy clara vos. Sí, vamos a intentar de hacer lo mejor. Muy bien, me encanta, qué bonita la actitud. Sí, por supuesto. Por favor, ¿qué tiene usted, chicos? ¿Qué se viene ahora? Y yo ahora también tengo este fin de semana hasta el Cuyano. Bien. Así que bueno, paso a invitar a todas las mujeres que participen. Claro, exacto. Ya que tenemos nuestra categoría. Excelente. Y bueno, y después tenemos... ¿El Cuyano acá o en San Juan? No, no, acá en Mendoza. Muy bien, sí, acá en Mendoza. Bien. Así que están todos más que invitados también para el PES, que van a ver. Perfecto. Muy lindo. Y después tenemos, yo tengo el campeonato cordobés, en 16, 17, más o menos ese fin de semana tengo en Córdoba. Y el campeón mendocino tiene que mantener el título. Claro. Claro. Y justamente exacto, este fin de semana tenemos acá en las Heras el Cuyano. Se había barajado de que fuera en San Juan, pero bueno, por problemas de ellos, se hace acá la fecha. Y de ahí próximamente viajamos a Catamarca, campeonato argentino de motocross, el otro fin de semana. Y el otro creo que toca Córdoba, ¿no? Córdoba. Córdoba es Apulvia. Generalmente no paramos. Todos los fines de semana. Un aplauso para los chicos. Gracias, chicos. Gracias.